El lado oscuro de la comida rápida. Al menos una cuarta parte de los estadounidenses comen comida rápida a diario y esto contribuye a casi 400 mil muertes anuales relacionadas con la obesidad. ¿Cómo puede tanta gente consumir esta pesadilla dietética? Es porque los anuncios captan a los niños cuando son pequeños. Puede que no exista un almuerzo gratis, pero hay muchos almuerzos baratos. La comida rápida está en todas partes. Ya sea que estés en el corazón de una ciudad o conduciendo por una remota y solitaria carretera, una cosa sigue siendo la misma. Los establecimientos de comida rápida siempre están cerca. Para bien o para mal, la comida rápida es un componente innegable de la cultura y de las dietas occidentales. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, más del 36% de los adultos estadounidenses comieron comida rápida en un día cualquiera. Unos años más tarde, la comida rápida se volvió aún más popular durante la pandemia 19. Una ventanilla para autoservicio es mucho más atractiva cuando cenar en el interior supone un riesgo potencial para la salud. El efecto pandémico tampoco muestra signos de desaceleración. En todo caso, la demanda de comida rápida en Estados Unidos sigue creciendo. En el primer trimestre de 2021, los restaurantes de comida rápida disfrutaron de un aumento del 33,6% en el tráfico de clientes. Es fácil explicar por qué la comida rápida es tan popular. Es que es conveniente, asequible y, en la mayoría de los casos, también sabrosa. Además, trasciende en gran medida a los niveles de ingresos. Un estudio publicado en la revista Economía y Biología Humana, que analizó los hábitos alimentarios de 8,000 estadounidenses de diversos niveles de ingresos, encontró diferencias insignificantes en el consumo de comida rápida. En todos los niveles de ingresos, el 79% de los sujetos comía comida rápida al menos una vez por semana. Por supuesto, la comida rápida también tiene un lado oscuro. Los efectos perjudiciales para la salud derivados del consumo regular de este producto altamente procesado están bien documentados. El gusto y la convivencia de hoy preparan el escenario para la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas del mañana. Además de las obvias preocupaciones nutricionales, la comida rápida también se ha relacionado con una serie de efectos secundarios negativos, sorprendentes e inesperados. Un estudio publicado en el Psychological Science informa una conexión entre la exposición a la comida rápida y la impaciencia. Otro proyecto de investigación publicado en Public Heart Nutrition encontró que las personas que comen comida rápida tienen un 51% más de probabilidades de sentirse deprimidas. La comida rápida puede incluso agotar tu cerebro. Un estudio publicado en Clinical Pediatrics encontró que comer más comida rápida se asociaba con calificaciones académicas más bajas en la escuela secundaria. Pero ¿cuál es el primer lado oscuro de la comida rápida? Los envoltorios de comida rápida están llenos de químicos permanentes. Una investigación publicada por Consumer Reports descubrió altos niveles de sustancias químicas llamadas PFA, sustancias perfluoro alquiladas en los envoltorios y envases utilizados para varias cadenas nacionales de comida rápida. Los PFA también se conocen como sustancias químicas eternas. Sabemos que estas sustancias migran a los alimentos que usted consume porque no se descomponen en el medio ambiente, sino que persisten durante miles de años. Se sabe que estos químicos se acumulan en los animales, el medio ambiente e incluso en las personas. Los efectos sobre la salud de la exposición a las PFA aún no están totalmente claros, pero los CDC ya llaman a las PFA una preocupación de salud pública. Número 2. La comida rápida cada vez es menos saludable. A lo largo de los años, varias cadenas de comida rápida han introducido opciones de menú más saludables, como ensaladas y frutas. Se podría suponer que eso significa que los menús de comida rápida son más saludables hoy que hace décadas, pero ese no parece ser el caso. A medida que pasa el tiempo, la comida rápida se vuelve cada vez menos saludable. Científicos de la Universidad de Boston analizaron los menús de 10 cadenas populares de comida rápida en 1986, 1991 y 2016. Descubrieron que la mayoría de los platos principales, acompañamientos y postres de comida rápida contienen muchas más calorías y sodio hoy en día que en los años 1980 y 1990. El tamaño de las porciones también ha aumentado. Puede que haya más opciones de menú, pero la calidad nutricional general de la comida rápida sigue disminuyendo. A pesar de la gran cantidad de opciones que te ofrecen en los restaurantes de comida rápida, algunas de las cuales son más saludables que otras, las calorías, el tamaño de las composiciones y el contenido de sodio en general han empeorado, aumentado con el tiempo y siguen siendo altos. Número 3. Aún más químicos. Los PFA no son las únicas sustancias químicas de las que debería preocuparse cuando se trata de comida rápida. Ya hemos cubierto los químicos para siempre. Ahora pasemos a los químicos en todas partes. Los talatos son un grupo de sustancias químicas artificiales que se utilizan para hacer que los plásticos sean más duraderos. Se les llama químicos en todas partes porque se encuentran en una amplia gama de productos como champús, jabones, pisos de vinilo y juguetes. Es importante destacar que los talatos también se utilizan en equipos de envasado y en procesamiento de alimentos. Al igual que las PFA se han relacionado con una serie de problemas de salud como el autismo, el cáncer y los problemas del desarrollo neurológico. ¿Pero qué tiene esto que ver con la comida rápida? Una investigación realizada en la Universidad George Washington en 2021 y publicada en la revista de Ciencias de la Exposición y Epidemiología Ambiental encontró que los talatos y otros plastificantes están muy extendidos en los platos de comida rápida. Algunos talatos ya han sido prohibidos en ciertos productos, por lo que los fabricantes utilizan en su lugar plastificantes de reemplazo. El único problema con esto es que estos químicos de reemplazo, lamentablemente, no se han estudiado lo suficiente. No sabemos qué efecto, si es que tienen alguno, tienen en las personas al exponerse. Encontramos que los talatos y otros plastificantes están muy extendidos en los alimentos preparados disponibles en las cadenas de comida rápida de Estados Unidos. Un hallazgo que significa que muchos consumidores están consumiendo una guarnición de químicos potencialmente nocivos para la salud junto con su comida. Número 4. Las apariencias de la comida rápida engañan. Los anuncios de comida rápida hacen que las hamburguesas, los wraps y los acompañamientos parezcan absolutamente deliciosos. Ninguna hamburguesa de comida rápida en la televisión está empapada o mal preparada. Sin embargo, la realidad de la comida rápida suele ser decepcionante. De hecho, cuanto más se abre el telón del mundo de la comida rápida, se vuelve cada vez más claro que las cosas rara vez son lo que parecen. Por ejemplo, ¿sabías que Irlanda dictaminó que el pan de Sudway no puede llamarse legalmente pan debido a sus niveles excesivos de azúcar? Parece un titular falso, pero es cierto. El contenido total de azúcar del pan Sudway es el 10% del peso de la harina. Otro ejemplo. La gran mayoría de las marcas de parrilla que se ven en hamburguesas y sándwiches de comida rápida son falsificaciones quemadas con una marca giratoria, no con una parrilla real. Número 5. La comida rápida apunta a los niños. Una encuesta reciente de la Universidad de Michigan informa que uno de cada cinco padres estadounidenses admite que sus hijos comen más comida rápida hoy en día en comparación con los días previos a la pandemia. Pero los niños habían estado rogando a mamá y a papá que pararan en el autoservicio mucho antes de 2020. Históricamente, la industria de la comida rápida siempre se ha dirigido a los niños mediante el uso de juguetes, anuncios coloridos y colaboraciones con medios de comunicación populares. Y eso sin mencionar las áreas de juegos infantiles construidas en locales de comida rápida. No es exagerado decir que toda la industria está dirigida a los niños. Un estudio publicado en Plus One concluye que los anuncios de comida rápida dirigidos a los niños enfatizan los premios y las películas mucho más que la comida. Pero después de ver algunos comerciales de comida rápida destinados a niños, un grupo de niños no recordaba nada sobre los anuncios, excepto los juguetes. A medida que crece el uso de las redes sociales, los anuncios de las empresas de comida rápida en redes sociales pueden tener efectos sin precedentes en las opciones dietéticas, especialmente en los países de bajos ingresos, concluye el estudio. Al dirigirse a ciertos subconjuntos a través de anuncios dirigidos a niños y promociones de precios, los anuncios de comida rápida en las redes sociales pueden exacerbar los problemas de atención médica en los países más vulnerables de este planeta Tierra. Gracias por ver el video. Les invito a suscribirse si no se han suscrito para que reciban nuestras informaciones. Nos regalen un like, compartir este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.